¿Recuerdas que tan solo de verme tú tentabas? Si me quisiste así, pobre de ti, si es que ahora tratas de olvidar Se ve que no conoces, que poco tú has vivido Te advierto que es difícil y muy bien ese proceso de olvidar Y aunque un aparente olvido a ti te asombre Dime qué harás cuando alguien sin quererme nombre Y esa lluvia de recuerdos caiga en tu alma otra vez Y entonces, si al comenzar un día Rehusas recordarte Ay, pobre de tus noches, si las usas para olvidarte de mí Y aunque un aparente olvido a ti te asombre Dime qué harás cuando alguien sin querer renombre Y esa lluvia de recuerdos caiga en tu alma otra vez Y entonces, si al comenzar un día Rehusas recordarte Ay, pobre de tus noches, si las usas para olvidarte de mí Tres, si las usas para olvidarte de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.